Buenos días. Sergio, buenos días. Gracias por conectarte, por permitirme conversar contigo en esta mañana. Déjame presentar a nuestro invitado que es físico Omar Arias, especialista en protección radiológica y miembro de la Sociedad Nacional de Protección Radiológica, justamente. Omar, bueno, yo quisiera conocer un poco más, veía con preocupación, así como lo ve también la ONU, el hecho de que existiría la posibilidad de que la situación en Ucrania escale a tal nivel que pudiéramos estar hablando de una guerra nuclear. Y yo quisiera, quisiera preguntarte, Omar, ¿realmente estamos a las puertas de eso? ¿Qué piensas al respecto? Sí, está serio. Mira, un poco para que la audiencia entre en contexto, ¿no? Aquí ahorita en Ucrania nosotros tenemos realmente, yo lo he definido como tres riesgos fundamentales. Tres riesgos, ¿no? El primero, por supuesto, el tema de la guerra nuclear. Es decir, estamos hablando de que Rusia tiene un poder armamentístico importante. Estamos hablando del 55% de las ojivas nucleares de todo el mundo están justamente en manos rusas, lo cual definitivamente nos da, por supuesto, un punto de preocupación a escala mundial, ¿no? Pero, y más bien quisiera comenzar con los otros dos riesgos, que son los que por allí veo o veo encaminado todo el tema geopolítico y sobre todo las inclinaciones de Putin. Fíjense un poco. Nosotros hoy por hoy tenemos en Ucrania que la mayoría o la mayor parte de la energía que tiene Ucrania proviene precisamente de las centrales nucleares. Es decir, en Ucrania nosotros tenemos justamente 21 reactores construidos activos, de los cuales 15 están en funcionamiento, dos más están construidos. Y esto es importante, un poco para que tengamos la visión de que Ucrania tiene un porcentaje importante, más del 60% de la capacidad de toda la energía eléctrica de Ucrania está en las centrales nucleares. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque definitivamente lo que hemos visto por parte de Putin es que, bueno, tiene el lado este del país en donde justamente se hizo con las minas de carbón, con una cantidad de siderúrgica, es decir, todo un tema energético y por eso es que quiero que lo veamos. Luego, por supuesto, toma el tema de Chernobyl, no porque vaya a producir electricidad allí, no, sino porque, bueno, estaba de pasada, de Bielorrusia entró y justamente lo tenía allí a 17 kilómetros de la frontera con Bielorrusia. O sea, que estratégicamente era un punto de honor. Y luego tenemos las centrales nucleares, justamente la entrada por el sur que, desde el punto de vista geopolítico, obviamente le conviene para mantener el control de todo lo que es el Mar Negro, evidentemente allí tiene muy cerca justamente la central ucraniana, primero la de Zaporilla, que fue la que tomaron, y ahora van rumbo justamente a la central que se conoce como Ucrania Sur. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante colocar en contexto todo esto? Porque al fin y al cabo, y este es un poco el análisis que comparto con ustedes, al fin y al cabo, obviamente a Putin no le conviene un tema nuclear, y no le conviene un tema nuclear porque en el momento en el cual él le dé al botón, por supuesto que no solamente Estados Unidos reaccionará, sino que también tenemos otra cantidad de países, ¿sí? que tienen poderío militar y poderío justamente de bombas atómicas. Con lo cual, obviamente aquí llegaríamos a un punto, obviamente, de no retorno, un punto muy complicado desde el punto de vista mundial, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de eso, es decir, ciertamente está en la palestra pública porque, bueno, el mismo Putin lanzó la amenaza de que, mira, si alguien más se mete, yo le doy al botón. Bueno, ciertamente eso está ahí en la mesa, pero no es la amenaza que más nos preocupa hoy por hoy. Hoy por hoy, fíjate que ya ellos tomaron Chernóbil, desconectaron las líneas de electricidad en medio del conflicto, cosa que obviamente nos llamó poderosamente a preocupación. Te quería preguntar acerca de eso, porque hablan de que justamente sería un riesgo muy grande, que, digamos, apagar, entre comillas, apagar la planta, ¿no? Esto debería permanecer siempre encendido, ¿correcto? Fíjense, y ahí vamos a nuestro segundo riesgo, ¿no? O sea, el primero, el tema de las bombas nucleares o de la guerra nuclear, yo lo veo muy descartado en este momento, ¿no? Claro, porque sería definitivamente, disculpame, Omar, el fin del mundo. O sea, se lanza una bomba nuclear, aquí nos caeremos a bombas nucleares entre unas naciones y otras y nos acabamos todos nosotros, ¿no? Es así. Y al mismo Putin, obviamente, no le conviene. Es decir, cuando tú analizas el discurso, y además nosotros, Sergio, ¿sí? Tanto tú como yo sabemos, cuando venimos de un país como Venezuela, ni sabemos cómo es el diálogo y, además, después del accionar, estamos más que entrenados y sabemos por dónde van las cosas, ¿no? Que a veces sacan los colmillos, pero al final te distraen para realmente irse por otro camino. Entonces, ¿qué ocurre? El segundo riesgo justamente va de la mano de Chernobyl y el tercer riesgo va dentro de lo que serían las centrales que están operativas. En el caso de Chernobyl, recordemos que en 1986 tuvimos este accidente en el reactor 4 de Chernobyl, ¿sí? Fíjense ustedes, y esto es importante también para la audiencia, no todo Chernobyl quedó desutilizado. Es decir, los otros reactores continuaron en funcionamiento y el último cerró en el 2000, en el año 2000. Hay un gran sarcófago, imagínense, tal cual como colocábamos antes a las momias, se le colocó todo un aparataje de concreto armado que imaginemos como un maxigalpón a ese reactor número 4 y precisamente lo que se busca con el suministro eléctrico a Chernobyl es garantizar de que todo funciona adecuadamente. Es decir, allá hay combustible gastado, hay material radiactivo, ¿sí? Y por consiguiente lo que buscamos es que eso se mantenga frío para que no produzca una reacción calórica mayor y vaya a explotar y a producir material radiactivo externo. ¿Cuál es la justificación de Putin, Sergio? Ah, bueno, no, yo tomé control de Chernobyl porque la inteligencia rusa dice que los ucranianos iban a tomar material radiactivo y a realizar bombas sucias, es decir, un explosivo con C4, con lo que sea, y le colocan material radiactivo y entonces más allá de la explosión generan contaminación. Pero evidentemente el Organismo Internacional de Energía Atómica, los entes reguladores tanto europeos, incluso los mismos chinos han estado en presencia de Chernobyl y saben que ahí el control es minucioso y obviamente eso se ha venido siguiendo perfectamente. Luego tenemos el tercer punto, ¿no? Que son las centrales nucleares activas, que era el otro punto de preocupación. Es decir, tuvimos Saporilla, que es la central nuclear más grande de toda Europa. Estamos hablando de seis reactores nucleares que están potenciando alrededor de 6.000 megawatts, ¿no? Entonces cuando tenemos esto, tú ahí se analizas y dices, bueno, ya va. ¿Qué le conviene a Rusia? A Rusia lo que le conviene es obviamente tener el control de la parte energética porque de esa manera si yo controlo la energía y en algún momento determinado le paso el switcher, yo ahora puedo presionar mucho más al gobierno, a lo que sea, para negociar. Eso es un tema, digamos, energético, ¿no? Pero, y ojo aquí, el punto es qué pudiera pasar en una central nuclear que está activa, ¿sí? Y este es nuestro tercer punto, que es el que obviamente genera más preocupación. ¿Por qué? Bueno, porque las centrales nucleares están diseñadas, Sergio, de manera tal de que yo tengo muros de concretos de dos metros de grosor, luego tengo unos 50 centímetros, luego otro metro y medio de grosor, que separa lo que es la parte donde está el combustible, donde está el material reactivo, de lo que es la intemperie. Eso está diseñado incluso hasta para que un avión 747 que se estrellara pudiera no afectar al centro del reactor. Pero eso no quiere decir que en una escalada, en medio de una guerra, no pudiéramos llegar a tener la penetración del reactor y pudiéramos tener una afectación del mismo. Entonces, claro, el llamado de atención que han hecho todos los organismos internacionales ha sido, hey, tengamos cuidado porque esta es la primera vez en la historia, y esto también es otro punto importante para la audiencia, esta es la primera vez en la historia en donde las centrales nucleares están inmersas dentro de un conflicto armado. Entonces, claro, fíjate tú que en el caso de Chernóbil, 210 personas han estado trabajando ya por más de 15 días sin salir de la central. Ahora tenemos el tema de Saporilla, en donde también tenemos casi 300 personas, que de igual manera se mantienen ahí recluidas. Y justamente entonces estamos los especialistas tratando de mantener una central nuclear, pero desprovistos de comunicación externa, tomando decisiones ahora con generales rusos en estas posiciones. Y allí es donde radica el punto importante, ¿sí? Porque al final las decisiones técnicas no deben pasar por decisiones militares, ¿no? O sea, ahí es donde entramos en un debate que es bien complicado. Te consulto, Omar, ¿hasta dónde realmente entendemos perfectamente que nadie quiere esto? Pero bueno, digamos como amenazas para que en este caso, por ejemplo, Rusia pues toma el control o lleve en todo caso la batuta de todo esto. Pero de desatarse algún tipo de amenaza directa, por ejemplo, en estas plantas. Lo vimos en el caso de Chernóbil en la década de los 60. Se vieron afectadas varias personas, pero no, digamos, pasó más allá de las, digamos, las paredes de la planta nuclear. O sea, no sé si me explico dónde quiero ir. O sea, quiero saber hasta dónde realmente puede alcanzarse los efectos de este tipo de radiación en las personas. Perfecto y excelente pregunta, Sergio. Mira, lo vimos en Chernóbil, ¿sí? Y después lo vimos en Fukushima, año 2011. Tuvimos un terremoto, tsunami, pum, tuvimos el problema con el reactor número 2 de Fukushima. ¿Qué pasa? Allí, ya en Fukushima, año 2011, viendo, teniendo ya el aprendizaje de lo que ocurrió en Chernóbil, se establecieron dos rangos de seguridad o dos radios de seguridad, dos perímetros. El primer perímetro de seguridad es 5 kilómetros a la redonda de donde ocurre el desastre y luego 20 kilómetros. Esos son los dos iniciales radios de seguridad. Luego, en el caso de Fukushima, se extendió el radio de 5 pasó a 20 y el de 20 pasó a 100 kilómetros. ¿Para qué es esto y para qué son estos radios de seguridad? Porque en el momento en el cual pasa este material radioactivo, explota y va al ambiente, hay una parte que va al agua, otra parte que va a la atmósfera. Y en ese momento, Sergio, imagínense todos ustedes quienes nos están viendo, imagínense que hay partículas que no podemos ver, radioactivas, en donde la mayoría o la mayor cantidad de estas partículas hay de muchos tipos, muchos tipos de partículas radioactivas. Pero uno de los más importantes es el yodo 131, es el yodo radioactivo. ¿Qué ocurre con el yodo radioactivo? El yodo, de manera natural, se fija en nuestra glándula tiroides. Y tanto es así que en el caso de medicina nuclear lo utilizamos para hacer tratamientos para la gente que tiene cáncer de tiroides. Pero ¿qué pasa si yo no tengo cáncer de tiroides y esa cantidad de yodo queda en mí? O yo la inhalo, o yo me agarro una manzana, o como algo que ha sido contaminado. Bueno, en ese momento yo estoy incorporando yodo radioactivo. Entonces, ante esa amenaza, y por eso es que vimos que en el caso de Fukushima se analizaron los peces, se analizaron los animales, las plantas, todo lo que era comestible tenía que pasar por ciertos procesos. Y allí es donde radica lo importante. Es decir, no es solamente, bueno, llegó la explosión, y bueno, sí, el primer rango de acción, los primeros 20, 100 kilómetros. Sí, el problema es qué es lo que va a la atmósfera, y obviamente allí empezamos a contaminar. Entonces, ¿qué ocurre? Ahorita estamos viendo, en algunos países de Europa, se ha empezado, lo vimos en España, el mismo Macron informó en algunas partes de Francia, decir, bueno... ¿Se escuchó? Ya va. Sí, retoma que se fue, sí, sí. Retoma, por favor, el mismo Macron comentaba... Sí, el mismo Macron comentaba que, bueno, parte de la respuesta o del plan de emergencia nuclear que tiene Francia es justamente la distribución de pastillas de yodo. ¿Qué ocurre? Y esto es muy importante para todos quienes nos están viendo. No podemos empezar a tomar yodo porque tengamos esta amenaza latente desde ahorita. No. Esto es muy peligroso porque, obviamente, nuestra glándula tiroides controla mucho de todo el tema hormonal de nuestro cuerpo. Si yo empiezo a tratarle, empiezo a darle yodo, yo lo que puedo estar es afectando a muy largo plazo, y lo voy a estar afectando, incluso a veces de manera irremediable, eso. ¿Qué pasa? Ante una eventual catástrofe, entiéndase, la explosión de alguna de las plantas nucleares, una bomba nuclear que se le vaya a alguien, que un submarino lance indiscriminadamente. En ese momento nosotros tenemos una ventana temporal de tres días, en donde durante esos tres días, de una manera muy organizada y a una población específica, se le puede entregar pastillas de yodo. Justamente dentro de ese rango o ese radio de acción que te comentaba. ¿Para qué? Si yo le doy yodo normal a la persona, imagínense ustedes que el yodo utiliza una especie de camioncitos, de transportadores, ¿no? Para poder llevar el yodo de un lugar a otro en nuestro cuerpo. Si esos camioncitos, esos autobuses, están ocupados por el yodo normal, cuando llegue el yodo radioactivo, no va a poder irse a fijar la tiroides, sino que lo vamos a eliminar. Entonces, lo que buscamos ante un evento como este, es justamente disminuir la probabilidad de que ese yodo radioactivo afecte la tiroides y entonces vaya yodo a tener un problema mayor. Pero eso es solamente en el momento en el cual hay un plan de emergencia de ese caso. Por aquí, por cierto, preguntaban o comentaba a alguien que es alérgica al yodo, imagínate. Sí, ¿ves? Bueno, ahí hay algunos detalles, por supuesto. Sí, ahí está. Ahora, Omar, conversamos, amigos, con Omar Arias, él es físico, experto en seguridad radiológica venezolano. Omar, sí, realmente, claro, que ya estamos hablando de que pueda generarse algún problema en alguna planta, en alguna central nuclear. Pero la gran preocupación del mundo, y la conversábamos al principio, pero te lo traigo a colación porque nuevamente ayer, y a mí esto sí realmente me preocupó cuando vi al secretario general de la ONU hablar sobre el tema, porque él afirmaba que, bueno, ante este incremento de la invasión rusa y sobre todo en estas centrales nucleares luego de invadir el país, él cree que esto pudiera generarse, como él, estoy buscando la palabra que él usó, un desarrollo escalofriante. Porque la perspectiva de un conflicto nuclear, y es a donde quiero ir con la pregunta, ahora vuelve a estar dentro del ámbito de la posibilidad. ¿Cómo se puede entender un conflicto nuclear? ¿Y quién se vería afectado en un conflicto nuclear? O sea, supongamos, Rusia toma las centrales nucleares, tiene las ojivas nucleares que tú comentabas al principio. ¿Puede lanzar una ojiva si llega a esto a escalar, esperamos que no sea así, digamos con la participación de los países de la OTAN? ¿Puede perfectamente Rusia enviar una de estas ojivas a alguno de estos países? Sí, sí, te comento, sí, perfecta, perfecta, excelente, excelente. Disculpa, es que es una preocupación, digamos, más como ciudadano, ¿no? Sí, 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 es que ojo, por supuesto que esta es la preocupación que nos mueve a todos, ¿no? Y en especial, evidentemente, aquí yo siempre digo, mira, en una guerra al final no hay ni ganadores ni perdedores, ¿no? Al final, y sobre todo lo vemos muchísimo, cómo los civiles son los más vulnerables, y por supuesto, bueno, todos, los más ancianos, los más niños, obviamente todos sufren, pero en un conflicto nuclear es aún mayor el problema, y les comento lo siguiente, nosotros justamente a partir de la Guerra Fría es donde se establecieron la mayor cantidad de armas nucleares, y también es importante acotar, y por eso es que yo separaba los tres riesgos, porque el material radioactivo, a pesar de que yo utilizo uranio en la central nuclear, el material radioactivo que yo utilizo en la central nuclear está ligeramente enriquecido, eso es algo así como el 5%, mientras que yo para hacer una bomba nuclear necesito uranio que esté enriquecido al 95%. Entonces, el uranio que yo utilizo en la central nuclear no lo puedo utilizar para hacer bombas nucleares, eso es lo primero que es importantísimo aclarar, pero el material radioactivo que yo utilizo en una bomba nuclear yo la pudiera desarticular, desarmar, y utilizarla así para energía nuclear, porque obviamente está altamente enriquecida la fracción, y la puedo utilizar para energía nuclear. Entonces, de lo malo yo sí puedo pasar a lo bueno, pero de lo bueno no puedo pasar a lo malo, esto es importante. Entonces, ¿qué pasa? El mayor desarrollo que hubo en términos de la proliferación de armamento nuclear fue a partir de la Guerra Fría, y allí posiciones no solamente como Estados Unidos y Rusia, sino que nosotros ahí tenemos a la India, tenemos a Israel, es decir, tenemos varios países, China, que también tiene armamento nuclear. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Si nosotros observamos el discurso y el accionar diplomático de incluso la misma China, ha sido, hey, yo mismo me coloco de mediador, vamos a buscar alternativas. ¿Por qué? Y aquí voy al punto. Los rusos han establecido desde el momento de la Guerra Fría posiciones importantes de bombardeo. Es decir, si llegaba la guerra nuclear, bueno, yo iba a accionar no solamente contra Nueva York, Washington, California y tal, sino que yo también iba a accionar contra París, Roma, etc. Entonces, eso era lo que tiene diseñado, lo que se tenía diseñado desde tiempos de la Unión Soviética, lo que iban a ser los puntos de ataque. Y también, por otro lado, es importante destacar que hay submarinos que funcionan, primero con combustible nuclear y que además tienen ojivas nucleares, tanto de los rusos como de los norteamericanos. Y ellos están desplazándose a lo largo del globo. Esto es importante, ¿por qué? Porque, bueno, en este momento no necesariamente sabemos con 100% de certeza dónde están precisamente ubicados. La intención de todo esto, ¿qué ocurre? Es, Sergio, mira, si yo llego y presiono el botón y más nadie se entera, bueno, yo en 15 minutos, fíjate, un misil para que salga desde Rusia hasta Estados Unidos y pueda bombardear, requerirá entre 12 y 15 minutos. Lo que pasa es que ahora, con tantos satélites, con toda la inteligencia artificial colocada en satélites, es muy difícil de que eso ocurra. Fíjate que muchos de los desarrollos misilísticos son los misiles supersónicos, el hecho de que traten de pasar por encima de los radares o que vayan muy bajo o que vayan muy alto hasta la estratosfera y vuelvan a bajar. Es decir, toda la dinámica está ocurriendo para tratar de saltarse eso. Pero ahora, de toda esa cantidad de armamento, no está esa tecnología disponible. Por lo cual, en el momento en el cual Rusia empieza a presionar botones y empiezan a salir misiles, del otro lado también los aliados empezarán a disparar. Entonces, ante esa realidad, nosotros sabemos, sí, con 100% de certeza que buena parte de los Estados Unidos está, obviamente, como objetivo principal. Luego tenemos los países, las capitales más importantes de toda Europa completamente. Sí, y entonces, por supuesto, nosotros lo que es América Latina pudiera decir y África pudieran decir, bueno, nada, es un problema del Ecuador hacia arriba, así que yo me despreocupo. Pero no, recordemos que estamos en un planeta y nuestro planeta es cerrado. Entonces, al final, eso que ocurre allí va a terminar transportándose a lo largo de todo el planeta. Y una de las cosas que se genera, primero es, obviamente, una ola térmica, luego tienes toda una cantidad de polvo que... Aunque el país no esté involucrado en eso.